muy buenas chicos de youtube os presento un nuevo vídeo esta vez una review de un mod que esto es algo nuevo para el canal una review de un mod que a mí particularmente me gusta mucho que se llama animal bikes que lo que tenemos son nuevas monturas del minecraft básicamente de los mods que tiene y está muy guay y estos son todas las monturas que tenemos que tiene el mod y bueno vamos a enseñar cada una de ellas que hace y cómo son porque están bastante bastante bien os voy a enseñar las principales y me voy a dejar la mejor para lo último que a mí personalmente también era montura que más me gusta y nada vamos a empezar tenemos tenemos el cerdo la vaca la araña tenemos también la oveja el pollo vamos los modos principales que tiene el minecraft este es el de pony que ahora lo voy a enseñar también el de creeper el de lobo y bueno el cerdo no tiene mucho es el cerdo de minecraft tal cual tal cual es lo tenemos la vaca también araña la oveja el pollo el calamar que supongo que habrá que montar en el agua digo yo digo yo vamos el creeper que es un poco raro porque es que es un creeper a cuatro patas y bueno es un poco raro la verdad pero bueno vamos a montarnos por ejemplo la araña mirar qué guay está la araña y es que puedes pegar saltos y todo muy bien araña como un esqueleto y nada también el creeper aquí pero bueno no tiene mucho es un creeper como os he dicho raro cuatro patas pero mirar las paticas como corre y también podemos probar el pollo que joder yo creo que el pollo lo aplastamos y nos subimos o qué madre mía a mira con el pollo damos es como que volamos bueno planeamos más bien que con el pollo es como que planeamos más está guay y nada vamos a bajar del pollo el cerdo lo tenemos también que el cerdo va va bastante deprisa de madre mía voy a tener que hacer yo aquí carreras de cerdos y bueno el calamar voy a enseñarlo también a ver si puede ir por tierra que sería bastante raro pero no sé vale puede ir por tierra pero va bastante lento voy a meterme en el agua vale sí por el agua va va deprisa está genial para ir por el agua el calamar este pues está genial y nada nos bajamos vamos a quitar esto de aquí y vamos a lo siguiente que esto ya es más inusual en minecraft que esto ya lo han añadido los que han hecho el mod que es el ender bike el dragon bike que me tenemos un reno navideño un snow golem que esto sí que es un mod de minecraft pero es poco usual un conejo un dinosaurio un golem lo tenemos el ocelote el slime el dragón chino que también lo voy a dejar para el final tenemos un murciélago un silverfish y un chocobo bueno vamos a enseñar el ender bike a ver que es un enderman a cuatro patas también como el creeper que qué raro dios mío un enderman a cuatro patas pero si no me convoco si te hacía tp las espacio y te hace tp exacto hacia donde miras le das espacio y te teletransporta bueno ese es el enderman un poco raro como he dicho cuatro patas la cabeza de notch que esto a mí joder me da mal rollo pero no sé la verdad es que es un poco rara pero la cabeza de notch tal cual el reno navideño a ver si bajamos un reno navideño el snow golem que voy a enseñar que hace ahora un conejo de pascua un dinosaurio mira de simpático un golem gigante el murciélago y el chocobo que el chocobo joder pedazo de pollo de y mira el nuevo lo que hace es que las espacio va tirando bolas de nieve tal cual está genial y por donde pasa va dejando nivel vamos pegas bolazos de nieve pero que no hace daño y nada vamos a montar en el vino más de ilusión bien mira que guay lo típico vas en un dinosaurio y vale y vamos a probar también el conejo de pascua este que joder te tapa toda la vista con las orejas pero que lichis lol ha explotado el conejo bueno no sé no sé se ve que ha pasado algo raro ahí bueno como en el vino el golem que os dejo que lo probéis el murciélago que con el murciélago vas volando por ahí tal cual está también genial ya ves es que voy murciélago dios mío y nada chocobo que es un pollo ya ves tú un pollo vas en pollo por ahí y te tapa también su cabeza pero bueno y nada tenemos el pony el elen como dicho el ocelote el dragón chino lo voy a enseñar el gast y creo que ya no se me pasa ninguno con el silver fish que es el bicho feo este erizo que yo los odio estos bichos los odio me dan asco y bueno el gast el gast vale sólo se puede poner en el nether si no me equivoco bueno ahora voy a enseñar voy a ir al nether vamos a poner un pony un pony rosa tal cual una mariconada un poco pero bueno no sé que mira vas lanzando ahí como arco iris ahí guay y nada si alguno ha soñado en el pony en minecraft pues ya sabes vas en pony en minecraft tal cual y tenemos también el dragón chino que mirad como mola el dragón chino parece un gusano pero es que mola bastante mira guay vas como una como una culebra y no sé es raro el dragón chino pero pero está genial la verdad es que se han currado mucho este mod y para que no se alargue más el esta review voy a ir ya al dragón by que es una pasada es el que más me gusta el dragón by que es el dragón de len que mirad pedazo de bicho como mola mola muchísimo tenemos diferentes colores marrón es el azul y pues voy a coger yo que sé este venga el azul y mirad como mola el dragón mirad como mola como hace con las alas y todo y gira así es que es que mola mucho mola mucho el dragón en serio el dragón es el que más me gusta como no da ahí mi skin de dragón y bueno es que me encanta este este mod yo creo que solo por el dragón a ver la cámara le come la cabeza al pobre pero nada que está genial y también se puede ir por tierra con el dragón que ya ves tú con esto te recorres el mapa nada también se puede ir por tierra mirad lo voy a enseñar anda hombre va lento obviamente pero bueno voy a poner esto de día que salen bichos y pasos también va por la tierra como veis pero bueno ir volando es lo mejor así que nada chicos esto ha sido la review del mod espero que os haya gustado es decir que el mod es de la versión actualmente 1.7.2 pero está para todas las versiones y seguro que irá avanzando y así que nada para instalarlo ya sabéis por ciento pp data por ciento vais a la carpeta de mods y lo ponéis y ya está es que no tiene más así que nada esto ha sido todo espero que os haya gustado y hasta la próxima